Queridos camaradas, estamos reunidos una vez más porque el mundo, el mundo socialista está en peligro. Sí, 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 eso mismo le decía yo hace ilita noche, ¿verdad? En la cama, ¿verdad? Le decía, agírate tú, que se acabe el mundo, pues yo estoy seguro que si el mundo se acaba mañana, al otro día no abren los supermercados, pues. No sea burro, Maduro, si el mundo se acaba, você no precisa de comida. Bueno, caballero, pues hay que ser optimistas. Por falta de comida, no se muere nadie. Putin, cuenta con Cuba. Ok, estás bien, pero ¿cuál es la posición de Cuba? A ver, la posición de Cuba es enviar contingentes internacionalistas a todos esos países para enseñarles a ellos cómo se vive sin comer. ¿Y sabes qué? Que Brasil, por ejemplo, le puede enviar telenovelas, porque la gente cuando se engancha con una telenovela, estoy seguro que se les olvida que tienen que comer. No hablen más mierda. El peligro a que me refiero es que el mundo está a punto de una guerra mundial. Con todo respeto, Vladimir, ¿usted no estará pensando en hacer otra guerra? No, verdad, verdad. Lola, tienes razón, ¿verdad? Ya bastante enmarañado que estás tú con la guerra esa de Ucrania, pues. No, y nosotros hemos perdido también, lamentablemente, buenos amigos por estar apoyándolo. Sí, ustedes lo perdieron porque quisieron, no apoyaron al socialismo. Pero el problema de Ucrania no es ese. El problema de Ucrania es que no han tenido huevos para rendirse. Vladimir, ¿cuál es el problema suyo de vosotros con Ucrania? El problema es que pusieron a un presidente que es un cómico. ¿Qué es eso? Y eso no lo voy a permitir. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Imagínense el mundo comandado por cómicos, ¿verdad? Los Estados Unidos comandado por Alexis Hualdez en sus poemitas, ¿verdad? Venezuela por el Conde del Guacharo. Y Cuba podemos poner a José Lenano. ¿Qué les parece, eh? Ay, sí, tienes razón. Las Naciones Unidas va a ser el asma reír de todo el mundo. No lo permitiré. Ya son un asma reír, Vladimir. Oye, no me digas, no me digas, Vladimir, parece que me estás diciendo. Volodormir, Salesky. No, dime, Vladimir, dime Putin. Vladimir. No, tampoco. No juegues más conmigo. Permiso, Beneren. Dime, ¿qué hizo Díaz-Canel ahora? No, Díaz-Canel no ha hecho nada. El primer con su nieto, el cangrejo. ¿Qué le pasó al niño? No, no, no le ha pasado nada. Tato, estamos a punto de una guerra mundial. No es para que estemos hablando de problemas domésticos de Cuba. El problema es que los problemas de estas familias son complicados. Evo, vamos un día ahí para hablar un momento. Evo, que te pare y le deja la sienta al Tato. Si es que siempre quiere estar sentado. El problema que más que pasó, permiso, Matico. El problema que pasó ahora en era fue que el cuño, el cuño a la presidencia se lo llevó el nieto tú de cangrejo para su casa. Entonces, Díaz-Canel está firmando, pero si no tiene cuño, no tiene Valdez. Oye, usted, me cago en la mierda, cabrón. Cuando no es una cosa, es otra. Dile a Ramiro, que entonces vea a Ramiro Valdez para que firme todo eso, que tiene más poder. Y así no se necesita el cuño. No hay problema. Permiso, ven, para tirarme. No, no te vaya a sentar. Usted tranquilito ahí. Bueno, en fin, camarada socialista. El país que está metido en esta guerra mundial es un país de los nuestros. Oiga eso. El miro país es un país alegre, bailador. El miro país no tiene conflicto con nadie. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros en Venezuela, ¿verdad? Tenemos muchísimos problemas para estarnos preocupando por conquistar el mundo. En el caso... Eva, ¿por qué no te callas? No es ningún problema de ninguno de esos países nuestros. Bueno, bueno, permiso. Yo sé que el problema de los cubanos, de los youtubers, de la influencia, ha llevado el brete a una escala mundial. Pero nosotros no tenemos que ver nada con eso. Eso que lo resuelvan los Estados Unidos. Ya se los dije, no es un problema de nosotros. No es un problema de ustedes. Es que Corea del Norte acaba de lanzar un misil de larga distancia a Japón. ¡Ah, carajo! Y la Comunidad Europea está en contra. Así que necesito que me digan, ¿qué hacemos con Corea? Pues, yo quiero decir que tanto la Comunidad Europea como el Japón tienen todo, todo el apoyo de nuestro pueblo, del pueblo brasileño. ¡Ah, y Kim Jong-un, ¿verdad? Tendrá que responder ante nuestra valentía. El pueblo y el mundo, ¿verdad? Puede contar con Venezuela, ¿verdad? Y con Cuba, bueno, la posición de Cuba usted la conoce. Y como diría Fidel, y cito, aquí no se come miedo. ¡Precio, preciña! Camarada Presidente Vladimir Putin, señor Kim Jong-un aceptó su propuesta de venir a la cumbre. Está afuera esperando. Ya le di un vodka. ¡Ay, ay, ay! ¿Le digo que pase? ¿Pero cómo viene? ¿Viene armado? Hasta los dientes. ¡Ay, mi madre! Pero no preocuparse. Trajo cuatro misiles y tres ametralladoras y dejó emplazada en la Plaza de la Revolución, controlado por nuestros agentes en La Habana. En su cuerpo trae dos cuchillos y dos ametralladoras invisibles. ¡Oh, carajo! No, ¿sabes qué? Lo vamos a mantener por videollamada. ¿Eh, videollamada? No, no. ¡Precio, preciña! Ya si bien no puedo buscar ya de esto. ¡Apuñe! ¡Ay, mi madre! Y como diría Fidel, aquí no se comía miedo. Evo, que tú haces de pie, mi hijo. Siéntate, por favor. ¿Eh? Tú eres de nosotros, mi hijo. Camaradas, con ustedes, presidente Kim Jong-un. Dice que el que esté en contra de su programa nuclear tiene los días contados porque sus misiles son para defender al socialismo y para asustar a los Estados Unidos. Putin es hermano mío de lucha y no tendrá problemas. Pero si ustedes están de acuerdo, tiene que apoyar a Corea siempre. ¿Quién esté de acuerdo? Que levante la mano. ¿Y si no esté de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Que levante la mano. ¿Quién se abstiene? Entonces, mandaré desde aquí, de La Habana, el primer misil a Miami. No, 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 para Estados Unidos no, que me matan los gusanos y se me jodan las remesas. ¿Quién tú te piensas que tú eres? Evo, ¿por qué tú has asentado? ¡Tú, yo no! ¡Tú, yo no, no, no! ¡Tú, yo no, no, no! ¡Tú, yo no, no! Matheusca, déjame resolver ese problema con él directamente cara a cara. Así que mira, pa xeni mío tu roscayes de la llena. Se ya me siento, se me va desfingalla. ¿Para ya? ¿Desfingalla? ¡Dó!